Ya es el atardecer, en lo que es este jueves, ¿20 cuándo es? 21, jueves 21 de julio, estamos camino a Córdoba, vamos precisamente a Villa Carlos Paz y estamos escoltados por Mauro Ciutti que viene allá atrás. Marita viene en el fondo. Saluda Marita a la cámara ahí. Chau, chau. No te metas el billete en la boca. No, no, guardá ese billete. Ahí está. Ahí tiene un billete para ir a comprarse una cajita feliz. Vamos a 77 km por hora ahora. Es el atardecer. Se ve hermosa la ruta. Acabamos de salir de la estación de servicio de Villa María, en Córdoba. Ya hicimos casi 500 km. Si hubiéramos ido de Wuhan a Mar del Plata, hubiéramos llegado.